¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os voy a enseñar una nueva habilidad, pero antes me gustaría deciros una cosa Estaréis experimentando errores en todos los servidores de Dragon Ball Xenoverse 2 Esto se debe a que están introduciendo el Ultra Pack 1, o sea el DLC 9 y la actualización gratuita Están preparando el terreno, ya sabéis que el día 10 sale la nueva actualización gratuita Y el día 11 sale este gran DLC que vamos a probar dentro casi de una semana O sea, queda poquito, la semana que viene tendremos el DLC aquí Y hoy os quería enseñar una habilidad bastante, bastante bonita True Hakai, el Hakai original Lo vamos a vivir aquí en el canal y necesito que le deis un buen like a este vídeo Como no, apoyéis el vídeo como siempre hacéis Y mi nombre es Mark, bienvenidos al canal Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, me gustaría comentaros también que como tengo una camiseta blanca Y los focos son demasiado profesionales, he tenido que parar un foco Por lo tanto, una parte de mi cara la veréis con luz Y otra no, pero creo que se ve bien, ¿vale? Se ve perfectamente bien Me gustaría decir que dentro de poco, no sé si esta noche o no sé si mañana Vamos a hacer un directo en este canal del mítico juego Dragon Ball Z Infinite World Y os necesito a todos, así que importante, si habéis recibido el mensaje Que le deis al botón de like y activéis lo que es la campanita Sería realmente increíble Por otra parte, me gustaría deciros que tenéis un canal secundario Donde voy subiendo vídeos, lo tenéis en la descripción, canal secundario oficial Y creo que ese canal os puede gustar y puede ser bastante, bastante épico Porque jugamos al FIFA, me estáis enseñando Jugamos al SmackDown, jugamos a un montón de juegos que la verdad están bastante bien Chicos, ¿qué os parece si vamos con True Hakai? Ahora sí que sí, True Hakai ¿Dónde lo encontráis? Pues bueno, se trata de un mod Como ya sabéis en los vídeos, a partir de ahora ponemos Dragon Ball Xenoverse 2 Mod Entonces, lo encontráis en XenoverseMods.com Lo instalamos y nos vamos a la tienda de habilidades Una vez en la tienda de habilidades, nos encontraremos con el True Hakai Desata tus habilidades latentes para una potenciación tremenda En este modo puedes cargar aquí más deprisa que en otros modos Vamos a comprar de True Hakai y vamos a probarlo Nos vamos a añadir la habilidad y vamos a intentar, pues, poner este True Hakai Que tiene que estar por aquí Pues la verdad es que no sé si... Me voy a quitar ira divina, mira, True Hakai Me voy a quitar ira divina, me voy a poner el True Hakai Aunque creo que lo vamos a petar, vale Tenemos el Super Saiyan Blue, la carga máxima Lo tenemos todo bien, vale Vamos a probarlo en el modo 1 vs 1, por así decirlo, vale Vamos a enfrentarnos, por ejemplo, a Bills Bills sería un enemigo bastante, bastante poderoso y bastante épico, por así decirlo Entonces nos vamos a ir a combate libre 1 vs 1 Y nos vamos a enfrentar a Bills de la mejor forma posible De la mejor forma posible Entonces, eh... Nos vamos a enfrentar a Bills, pero para ello nos vamos a coger nuestro personaje con el True Hakai Vale, vamos a hacer una pasada, una prueba Eh... eh... para ver cómo es Que me gustaría deciros que he subido un mod ayer Me gustaría que pasaseis un mod de Gogeta En mono, transformado, que es brutal Y de nuevas fases de Gogeta Que son realmente brutales Son realmente increíbles Echadle un ojo Porque la verdad es que está bastante bien Y creo que os puede gustar No lo enseño todo, 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 todo Pero creo que os puede... os puede agradar Os puede... os puede gustar, ¿no? Bien, vamos a utilizar a Bills No lo tenemos cambiado con la ropa Nada, pues lo vamos a utilizar, eh... Básicamente así, ¿vale? El combate, ¿dónde podemos lanzar el combate? Planeta sin nombre, creo que es un sitio Donde vamos a enseñar True Hakai De la mejor forma posible Quiero recordar que la semana que viene Estará el DLC 9 ya disponible Que lo vamos a jugar Que tendremos noticias de Dragon Ball Z Kakarot Y que nos lo vamos a pasar muy, muy bien Bien Epa Vale Vale, para empezar empezamos con Bills Hostia, Bills me está dando fuerte, eh Bills me está dando fuerte Por eso es que... Vale, activo la super alma Vale Le damos bien Perfecto Vale, podemos utilizar el True Hakai Dios, me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado, eh Me ha dado ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿esto es verdad? No puede ser No puede ser, no puede ser Vámonos un momento al modo de entrenamiento No puede ser Esto, esto no es, esto no está pasando No es, no, no es verdad esto No es verdad esto No puede... No, no, no 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 puede ser ¿Esto es el Hakai? ¿Esto es el Hakai? Vale Lo reventamos de una Y encima lo hace genial Estoy flipando Estoy ahora mismo alucinando Bien, vamos a hacer una cosa Quiero hacer una prueba Quiero hacer una prueba Por ejemplo Plan cero mortales El rollo de Zamasu, ¿vale? El rollo de Zamasu Plan cero mortales Esto significa que si yo lanzo un Hakai Vamos a ir con Goku Y con Vegeta Super Saiyan Blue Si yo lanzo un Hakai Me estáis diciendo Que elimino enemigos completamente Podríamos hacer las misiones Muy, muy rápido No puede ser 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 que sea el Hakai Así de poderoso no puede ser Así de poderoso No puede ser Sería increíble Vale, vamos a probarlo ¿Y cuánto quita? Solo uno Es que solo quita uno de aquí, ¿eh? Solo quita uno de aquí Oh my wa Oh my wa Vale ¿Quieren decir que si yo cojo y hago así? Le tengo que dar al Hakai Lo reviento Vale, no lo he reventado Porque La misión Lo que dice la misión Es que, claro Tiene que haber un evento especial Vale, nos hemos cargado el personaje Vale Vale, vamos ganando el Ki El Ki controlándolo, ¿eh? El Ki controlándolo De un Hakai lo he eliminado Podría ser esta la misión Más corta De Dragon Ball Xenoverse 2 Podría ser la misión más corta De Xenoverse 2 No me dejan utilizar el Hakai Lo he reventado ya Lo he reventado Madre mía Los 3 Super Saiyan Blues, ¿eh? Vale, vienen estos 3 Que en realidad Si yo les lanzo Los Hakais Fuera Fuera Vale, recargamos el Ki Madre mía Qué poderoso, ¿eh? El Hakai Eliminados No hemos tardado nada En hacer la misión No hemos tardado Absolutamente nada Es brutal En menos de 5 minutos En menos de 5 minutos Y puedo tirar el Hakai De forma repetida Puedo tirar el Hakai De forma repetida Os lo voy a enseñar ahora mismo Mirad Puedo utilizar el Hakai Mirad la vida que tiene Ya está Es el Hakai original Es el Hakai original No hemos tardado nada En hacer la misión Realmente brutal Realmente brutal Increíble, gente Tenéis que probar este mod Si os ha gustado Podéis darle un buen like Porque creo que Se lo merece Y si queréis más vídeos De Dragon Ball Sin Overs 2 Os espero a todos Aquí en el canal Con Dragon Ball Sin Overs 2 Ya sabéis darle un buen like Tenéis el canal secundario Y esta noche o mañana Directo del Infinite World Os espero a todos Activad la campanita Tenéis mis redes sociales En la descripción Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao No sémmel No sé ¡Suscríbete al canal!